Jóvenes de diferentes instituciones educativas recorrieron la avenida principal de Villa Victoria en el marco de la celebración del Día Internacional de la Juventud. Día Internacional de la Juventud de la Juventud se salió a la la aka Mi María Luisa Carmona Alvarado, Presidenta Municipal de Villa Victoria, acompañada de Cabildo y de representantes estatales, dio un mensaje a todos los jóvenes. Yo quiero felicitarlos, decirles lo que ya dijo el licenciado Israel, juventud, divina juventud. ¿Cuántos quisiéramos tener 20 años como ustedes? Por eso, ustedes que ahorita están en plena juventud, disfrútenla, pero bien. Bien, disfruten su juventud, como ahorita que están todos reunidos y que van a tener fiesta, van a tener rifas. Aprovechen y disfruten al máximo. Y agradezco, la verdad, la oportunidad que me dan de hacer este tipo de eventos, Presidenta, ya que la ONU en 1999 declaró el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud. Y hoy es lo que estamos celebrando, pues ese día, aparte de tener la iniciativa de ver las problemáticas que hay en la juventud, también es para celebrar las habilidades y actitudes que tienen los jóvenes en el mundo. Buena actitud, alegría, baile, regalos y música en vivo. Gracias a todos por ser parte del Día Internacional de la Juventud en esta edición 2022. Informo para ustedes, Carolina Nava.